Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traemos un juego de qué? De la patrulla canina. ¿Y quién es esa? Sky. Muy bien, ¿y qué le ha pasado Sky? Que se ha caído. Sí, se ha manchado. Pues tenemos que ayudarle, ¿verdad? Sí. Pues, ¿cómo dice la patrulla canina? Patrulla canina, centro de mando. Pues vamos allá. A ver, lo primero que tenemos que hacer, nos pincha aquí, ¿verdad? Sí. Pues pincha ahí. A ver, que te ayudo yo un poquito. Así. Y tenemos que darle en estos circulitos. ¿Ves? He quitado uno. Dos. A ver, ahora tú el otro. Tres. Y nos queda ahí uno. Muy bien. Ahora tenemos que coger las pinzas. Esas pinzas rojas, las cogemos. Y ahora hay que quitarle, esos son pinchos que se han lavado. Se habrá caído rescatando a alguien. Y se habrá caído en el arbusto. Y mira cómo va. Muy bien. Y está sucia. Sí, habrá que limpiarla, ¿verdad? Sí. Venga, pues frótale con el jabón. Así, suelta. Así. Y ahora hay que darle... A eso. Y eso que es, la ducha. ¿Estará calentita el agua o estará fría? No. ¿Está fría? No, está la calentita, pobrezca ahí. Y ahora hay que secarla. ¿La secas? Sí. Venga, sécala. Frota, frota. Suelta el dedo. Así. Y ahora... Las tijeras. No, son unas pinzas para quitarle... Todas esas ramas que tiene clavadas. A ver, pincha bien. Muy bien. Y ahora coges las ramas... Y las dejas en la bandejita. Ahí. Ahí, en la bandeja. Un poquito más abajo. Ahí. ¡Perfecto! Tiene un montón de ramas. Se ha tenido que dar un golpe muy grande, ¿verdad? Sí. Venga, que te quedan aún unas ramitas. Y ahora a la bandeja. Muy bien. Oye, Eva, se te da muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta jugar con la patrulla canina? Sí. Es muy divertido, ¿verdad? ¿Y te gusta este juego? Sí. Chicos, pues si os gusta el juego, no olvidéis pinchar en me gusta. Y compartir el vídeo con quien vosotros queráis. Podéis suscribiros a nuestro canal. Subimos vídeos todas las semanas. Sí. De vuestros dibujos favoritos. Sí. La patrulla canina. Sí. Peppa Pig. Peppa Pig. Sí. Los choppies. Sí. ¿Qué más? Frozen. Frozen. ¿Os gustan esos dibujos, chicos? Sí. ¿Os ha gustado este vídeo? Pues en dos días volvemos con más. Sí. ¿Te despides, Eva? Sí. Dí adiós. 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 Adiós.